Mi nombre es Rosa Torres y yo llegué a la iglesia muy destruida, con tanto sufrimiento por la causa de que yo tuve un accidente y se deslocó mi columna, allí duré cuatro años que yo no caminaba, entonces yo no podía caminar y el sufrimiento era tremendo porque pues ahí me quedé sin trabajo, nada más mi esposo trabajaba y lo que él armaba pues no ajustaba, nuestra vida económica estaba hasta el fondo y era un sufrimiento muy duro porque también mi hijo tenía, estaba en las drogas, yo hasta comía por las manos de una vecina, comíamos nosotros, porque ella era la única que iba a ver como yo estaba y ella miraba la situación en la que estábamos viviendo y allí ella nos daba de comer, a mí a mi esposo, a mi familia. Cuando yo llegué a la iglesia, como a las dos semanas se empezó a hablar de la hoguera santa, se empezó a hablar, yo no entendía que era realmente porque nunca en mi vida había escuchado, más yo y el pastor estaba hablando de cuando Dios le pidió su hijo a Abraham y eso a mí me abrió tanto mi fe, mire pero fue una cosa tremenda que yo dije o no, creo que en esta campaña Dios va a dar la liberación de mi hijo. En el momento de que se habló de la campaña, entonces lo que mi esposo ganaba por semana nosotros lo guardábamos, nosotros lo guardábamos ahí, al cabo pues ya no, ya no importaba más si morir o vivir o la situación que nosotros estábamos viviendo, ya no, como mi esposo decía, yo estaba dispuesto a hacer de todo para entender a mi hijo y entonces pues ahora vamos a hacerlo con Dios. Después de que yo puse mi sacrificio en el altar, yo fui sanada de mi columna, allí Dios me levantó tremendamente porque yo tenía fierros en todo mi pie, en todo mi pie izquierdo tenía placas y tornillos y todo y de allí yo hasta fui al doctor a que me sacara todo, entonces me dijo, mira, si tú quieres que yo saque esos fierros, tú tienes que firmar un papel donde tú te vas a ser responsable de lo que pueda acontecer y le dije, está bien, yo firmo el papel, yo lo firmo porque yo tengo la certeza que Dios sanó mis huesos y sí, me hizo la cita y me lo sacaron todos. En mi vida económica Dios abrió una puerta para yo poder comprar una tienda sin dinero porque no había el momento, más yo compré ese negocio para pagarlo con las ganancias y después allí Dios abrió otra puerta y compré otro negocio, compré una compañía de limpieza y allí yo tengo mis propios trabajadores. Mi hijo, ahí fue liberado de las drogas, las abandonó para siempre, ahora él está en la iglesia, él es un muchacho muy entregado a Dios. Mi nombre es Rosa Torres, tenía cuatro años que no podía caminar bien, tenía a mi hijo en las drogas, estaba mal económicamente. Cuando yo participé de la campaña de Israel, Dios dio mi sanidad, Dios dio la liberación de mi hijo y me dio dos negocios. Dios dio mi sanidad, Dios dio la liberación de 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 mi sanidad, Dios dio la liberación Gracias por ver el video.